¡Sí! ¡Perdón por mi ausencia! Estaba ocupado poniendo en forma estos pantalones, incluyendo tonificación. Dirán que estoy sobrecompensando el vacío que Amy dejó en mi corazón cuando se fue con nuestro hijo, pero mi entrenador, Kurt, dice que la mejor forma de superar a una mujer es hacer sentadillas con más de 130 kilos. ¡Claro que sí! ¡No! ¡No hay nada mejor! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Se ve mal! ¡Oh! ¡Se ve muy mal, ¿verdad? ¡Caramba! ¡Llámen a Amy! ¡La necesito! ¡Y díganle que la amo! ¡No a mi teléfono! ¡Ella me bloqueó! ¡Puse el tuyo! ¡Oh! ¡Estoy roto!